Beber tras la presión del egoísmo Y cantarlas para ti, quiero escuchar tu palpita Y descubrir un nuevo porvenir Por siempre así Mi ojo en la verdad Desnudo el sentimiento Y abro mi corazón entre esta vida Amar es lo que quiero No, 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 si sientes lo que siento Y abre tu corazón por la alidad Amar es el delirio Vivir bajo un incierto paraíso De veras no es vivir La fuerza de expresar mis sentimientos Me encuentro siempre en ti No entiendo que haya vidas maltratadas por cualquiera y no puedan decidir No entiendo el interés de separar nuestras ideas Que nos mientan por mentir, quiero escuchar tu palpita Descubrir un nuevo por venir, por ti y por mí No, no, mi ojo está valido, desnudo un sentimiento y abro mi corazón en tu estalidad Abares lo que quiero, no, no, mi ojo está valido Si sientes lo que siento y abre tu corazón en tu estalidad Abares el remedio Mi ojo en la verdad, desnudo un sentimiento y abro mi corazón en tu estalidad Abares lo que quiero Mi ojo en la verdad, desnudo un sentimiento y abro mi corazón en tu estalidad Abares lo que quiero, no, mi ojo está valido Si sientes lo que siento y abre tu corazón en tu corazón con la madrid Abares el remedio Y mientras la presión del egoísmo de veras nos bebe